No hay cariño comparado como el santo amor de madre Pero siempre lo miramos cuando ya es demasiado tarde Cuando uno tiene a sus padres los mira con indiferencia Y si nos dan un consejo uno siempre los desprecia Cuando yo tenía mi madre ella siempre me decía Hijo querido de mi alma no me acabes más la vida Es día de llegar el día que te encuentres solo en el mundo Y entonces vas a saber lo que es un dolor profundo Sin hacer caso a sus quejas mucho menos sus consejos Me salía y me emborrachaba sin importarme sus ruegos Es por eso que ahora en la vida vivo borracho y perdido ¿Para qué quiero la vida si ya mi madre se ha ido Y a mi Dios me la ha quitado Para mi mayor tormento perdóname madrecita Tú que estás allá en el cielo Y a mi Dios me la ha quitado Y a mi Dios me la ha quitado Gracias por ver el video.